La Municipalidad de Osa y el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, hicieron la entrega formal de cinco puentes de caja que han permitido mejorar el acceso al territorio indígena Alto Laguna en Bahía Draque de Osa. El importante proyecto tuvo una inversión final de 229.4 millones de colones. INDER realizó un aporte de 84 millones y medio y la Municipalidad de Osa de 144.9 millones de colones. Las labores se realizaron en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI, institución que fungió como enlace con este territorio. Durante el acto realizado en el Salón Comunal de Alto Laguna, se contó con la presencia del señor alcalde Alberto Col y también de Jarice Regidor Presidente Ejecutivo del INDER. También estuvieron presentes funcionarios de INDER, miembros del Consejo Municipal de Osa y funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial.